¡Ay no! ¡Chico, dame, quita! ¡Chico, dame, quita! ¡Dámelo! ¡Ay, chile! ¡Dime, chico! ¡Dime, chica! ¡Dame, quita! ¡Toma, dame, quita! ¡Dímelo! ¡Ay, no! ¡Dímelo! ¡Ay, qué! ¡Dame, quita! Artista plástico, fotografía, pintura, venido a más como documentalista, activista en la vida en general de varias causas, que como diría mi gran amigo Oscar, en realización, sabemos que no vamos a perder y que vamos a ganar, porque gracias a gente como tú, con ese activismo, lo sabemos, lo tenemos clarísimo. Pero yo quiero empezar hoy de una manera mucho más frívola. En la fecha que estamos, ¿verdad? Próxima luna de noviembre. ¿Tú eres más de Halloween o de Cristo de los faroles? Uy, pues ni de una cosa ni de otra. Ni de una cosa ni de otra. O sea, que de truco o trato o el monte de las animas ni hablamos tampoco. Nada, eso conmigo no va mucho. Bienvenido, Javi, otra vez aquí a TVC, tu casa con K. Un placer estar aquí. Tú has venido hoy porque vas a presentar, vamos, se va a proyectar el Club 33, que por cierto, ese espacio me estabas comentando que era el antiguo Medea. Sí, efectivamente, es un local mítico en Madrid del ambiente, Bollero en concreto, y era local mítico desde hace muchísimos años, en los 90, no sé en qué fecha abrió, si en los 80, yo recuerdo que iba en los 90. Sí, en los últimos de los 80 yo creo que ya estaba abierto ese espacio. Javi, no paras. Empezaste con un documental y ¿qué se te pasa por la cabeza? Si tú eres el artista plástico, no se puede unir las dos cosas porque es un despropósito de tiempo, de esfuerzo, de tal. ¿Cómo te has venido arriba de esta manera con los documentales, Javi? Pues ya ves, empecé con el de Mujeres Republicanas, un poco por las circunstancias de, al conocerlas a ellas me di cuenta de que tenía que recoger esos testimonios, cogí una cámara y sin tener ni idea empecé a grabar, al principio cargándomelo todo, sin tener ni idea, pero bueno, hice ese primer documental y ya de ahí descubrí la maravilla de la herramienta audiovisual, la capacidad que tiene, ¿sabes?, de poder comunicar de esa manera tan brutal y algo que, por supuesto, con las artes plásticas, o sea, que va mucho más allá. Y a partir de ahí, pues seguí, seguí, y a cada proyecto que hacía, luego el de Marcosana también hice otro documental, el de Testigos de un tiempo maldito, que hablaremos ahora también, luego el de las mujeres republicanas en el exilio y ahora el de las activistas en los movimientos sociales, pues ya todo ha sido a base de mezclar las artes plásticas con el documental. Me estabas comentando antes que necesitas un poquito también de asueto y de relaxing of cap, o petar en el pecho, que dirían nuestros amigos frac de Cádiz, y que el tema ahora de proyectar, por ejemplo, estos dos documentales que se van a proyectar, bueno, uno de ellos entra dentro del Festival Gay y Lésbico Madrid 2014, ¿no? Concretamente, Tomaremos las calles, háblame de este documental, que te lo has currado. Toda la manifestación, bueno, Mujeres en lucha, sería un poco también el complemento de este título, ¿no? Tomaremos las calles, Mujeres en lucha. Da muchas pistas del contenido, por supuesto. Cuéntanoslo. Pues es un documental en el que yo he tratado de mostrar la lucha que se está llevando en la calle, desde organizaciones ciudadanas, fuera de partidos y sindicatos, desde organizaciones puramente ciudadanas, y desde el punto de vista de las mujeres que están en la lucha, que siempre los hombres se los estamos silenciando e invisibilizando en todos los documentales y en toda la vida en general. Entonces yo intento darle un poco el contrapunto y mostrar la lucha solo de las mujeres, desde la voz de distintas mujeres y desde distintos campos de los movimientos sociales, ¿no? En principio pensaba hacerlo, intenté recoger todo, pero me di cuenta que todo era imposible, tuve que acotar, y hay muchas luchas que se han quedado fuera, pero era imposible en un documental haber recogido todo. Entonces hay fundamentalmente muchas mujeres del movimiento de vivienda, pero luego también hay periodistas ciudadanas, bolleras de la asamblea transbánica bollo de sol, hay mujeres de asambleas del 15M, hay mujeres del carbón, hay yaya flautas, y bueno, hay así como un poco una variedad, lo intenté hacer de una manera lo más plural posible. Hay mujeres que son jóvenes, hay algunas que son mayores, están gustias, por ejemplo, la abuela del 15M. Hay mujeres autóctonas o transmigrantes, lesbianas, heterosexuales, intenté hacerlo también así muy diverso, y recoger un poco la pluralidad de las mujeres que estáis en la calle luchando. Mucho halago para mí, el que me digas que estáis en la calle luchando. Hemos visto además muchas amigas ahí en ese documental, recordemos que efectivamente son activistas en la vida misma, constantemente además. Y háblame del otro documental que también se va a proyectar en este espacio, en Club 33, en la calle Cabeza 33, ¿verdad? El 7 y el 8, bueno, hemos dicho que Tomaremos las Calles va a ser el 7 de noviembre. Tomaremos las Calles se proyecta el 7 en Club 33, a las 10 de la noche. Y Testigos de un Tiempo Maldito, háblame de este otro documental. Pues este es otro documental que hice cuando terminé Mujeres Republicanas, en el 2010, y estuve casi dos años, hasta el 2012 ya que lo acabé. Y en ese estuve intentando recoger testimonios, y una parte de nuestra memoria histórica que ha estado muy silenciada, y que sigue muy oculta, y es la represión que sufrimos, gays, lesbianas y trans, durante el franquismo, y durante la primera parte de la democracia. Entonces estuve buscando testimonios de personas que pasaron por cárceles, por campos de concentración, que sufrieron discriminación durante esa etapa, ¿no? Fue súper... Perdóname, Javi, ¿cómo he metido la gamba? Absolutamente, porque se me ha olvidado traerme la escaleta. Porque mi escaleta ponía, pero de eso sí que me acuerdo, que cuando habláramos, efectivamente, de Tomaremos las Calles, viéramos el trailer de... Claro. Lo lógico, ¿no? Y luego nos metemos en harinas con... Te has tenido un tiempo maldito. Doña. Perdóname, Oscar, vamos a ver ese trailer. Perdón. De norte a sur, de este a oeste, la ducha sigue, cueste lo que cueste. ¡Vente de estación! ¡Nos vamos a parar! Más o menos unos 500 de estación que se han paralizado los que han pasado por la plataforma y han afectado por el... ¡Nos ha vencido maldito! ¡Nos ha vencido maldito! Pensamos que ha llegado el momento de hablarles en el lenguaje y convencerles con el único medio que entienden. ¡La entrega de sobres! ¡Qué satisfacción cuando se paga un desahucio! ¡Qué satisfacción cuando se saca de tal persona que ni conoces! Pero no tenemos otra cosa, más que ponemos el cuerpo ahí en medio, o sea, hacemos de mundo humano. Para dar un desahucio, a lo mejor se para por un mes, pero ese mes, esa familia, duerme tranquila en la cama. Esta dimensión es tan grande que tenemos de grandes ciudades, grandes empresas, grandes monopolios. Esto es lo que está fracasando. Las cuencas quedan en nada. Pues el derecho a la mujer de pensar y hacer lo que quieras, a tener hijos cuando quieras. Las lesbianas que las respeten, que son personas, no son nada raros, son gente maravillosa. En el streaming tú interactúas directamente con la gente que está ahí, tienes que ir contando lo que ocurre. ¡Aquí está! ¡Estas son las mujeres del carbón! Nosotros siempre hemos luchado por una escuela pública, una escuela de calidad, una escuela para todo el mundo. Cuando hemos querido entrar, hemos visto que ya estaba la UIP y no hemos podido entrar. El sistema busca archivos expiatorios, y yo creo que ahora mismo todo lo que los sujetos no heterosexuales, entre ellos las lesbianas, estamos en el punto de mira. Se supone que están para defendernos. Esa persona que muchas veces llega asustada, pues luego va a otros estos desahucios. Esta persona que estaba hundida emocionalmente, se implica con el caso de la vecina, o de su compañera de lucha. ¡Esto no pasa! ¡Con un gobierno macho! Nos están intentando meter el miedo en el cuerpo para no salir a la calle, para formar parte de este trinco de Rajoy, de la mayoría silenciosa. Queremos seguir viviendo en las cuencas mineras. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Si toda esa gente sale a la calle, esa gente simplemente parada, en mitad de la calle, llenando la calle, eso tira a un gobierno. Tarde o temprano, esto le tendremos que dar la vuelta y le daremos la vuelta. La historia es, ¿cuándo lo vas a hacer? Viendo la tele, desde luego no solucionamos nada. Pues una vez restablecida la escaleta, como yo la tenía reseñada, bueno, la gente ha podido apreciar lo que estábamos hablando antes, es la combinación que has hecho siempre con tus documentales y tu obra plástica, porque han estado saliendo ahí dibujos que tú has creado para esas mujeres que aparecen en ese documental Tomaremos las Calles, Mujeres en Lucha. Estábamos hablando de testigos de un tiempo maldito. Cuéntame. Pues testigos de un tiempo maldito, yo estuve, como te contaba, casi dos años localizando a personas que habían sufrido este tipo de discriminación durante el franquismo y bueno, al final fue muy complicado, pero conseguí recoger solo siete testimonios de personas que habían pasado por cárceles, por campos de concentración y con todo eso pues elaboré otro proyecto igual que los anteriores, que Mujeres Republicanas, por ejemplo, que tenía una exposición de pintura con biografías de esas personas y el documental. El documental al final tuvo muchísimo más recorrido, la exposición se montó solo dos veces aquí en España y una en Alemania, pero el documental sí se ha proyectado. Pero Javi, es que te pones trampas tú solico, mi niño, es que haces unas exposiciones porque además tu obra es de gran formato, de mucho formato, de muy gran formato, entonces es complicado la obra eso de exponerlo. Es verdad, es verdad, pero es que me gustan los formatos grandes. Sí. Entonces, bueno, pues se moverá lo que pueda, pero el documental, por ejemplo, sí ha tenido mucho recorrido, participó en muchos festivales y de hecho estuvo, igual que ahora hasta tomaremos las calles en el Lesga y Cinemaz, Testigos de un Tiempo Maldito, también participó en el Lesga y Cinemaz del 2012 y bueno, ahí le dieron el premio a lo mejor documental español, con lo cual estoy muy contento, ha ganado también algún premio más en algún otro festival, así que no me quejo, ha tenido bastante recorrido. Y ahora pues se vuelve a proyectar, ha habido mucha gente desde entonces que, bueno, el documental luego se proyectó el año pasado, el verano pasado en la Sala Berlanga, pero no se había vuelto a proyectar desde entonces, había mucha gente que me había preguntado y bueno, pues ahora ya tienen ocasión de verlo el sábado 8 de noviembre en la Fundación 26 de Diciembre a las 7 y media de la tarde. ¿En la Fundación 26 de Diciembre? 26 de Diciembre. ¿Dónde está este sitio? Está en la calle Amparo. En la calle Amparo. O sea, está bastante cerquita también de la calle Cabeza, donde se va a proyectar el otro documental. Javi, entre nosotros, según los testimonios que ha dado la gente dentro del documental este de Testigos de un Tiempo Maldito, ¿cómo ves el panorama actual con respecto al mismo tema, al mismo contenido, a la misma represión? Pues mira, yo cuando estuve entrevistando a uno de los hombres, a Octavio, esto fue en finales de 2010, ¿vale? para situarnos un poco cronológicamente antes de que empezara el 15M y de todo lo que ha pasado después. Yo me acuerdo que él me comentaba, él estuvo en un campo de concentración un año y medio, ¿no? Y él me comentaba que tenía miedo de que pudiera volver a pasar aquello, ¿no? Y yo en aquel momento le decía, bueno, hombre, ¿cómo vas a pensar eso? Eso es absolutamente imposible. Yo me acuerdo que luego he comentado con gente viendo todo lo que ha ido pasando, sobre todo estos últimos años, estos últimos dos, tres años, la escalada de represión, todo el ataque tan brutal que estamos sufriendo, ahora la ley Mordaza, las detenciones, las multas y los encarcelamientos de personas, pues yo llegué a pensar que a lo mejor no era tan ingenuo, ¿no? el plantearse que se puede volver atrás. Estamos viendo cómo se puede volver atrás fácilmente, cómo podemos perder derechos y libertades así rápidamente en un pispás y que es algo que, bueno, que es importantísimo tenerlo en mente, seguir peleando y luchando por nuestros derechos porque sí se puede volver atrás y sí se puede volver a la opresión, a la dominación y al fascismo incluso, ¿no? Estamos viendo cómo de repente hay un repunte del fascismo, aquí en España no, pero en otros países sí bastante grande, ¿no? En Grecia... No, aquí en España no hay repunte porque nunca se ha ido del todo. Sí, pero es que en Grecia están en el Parlamento, por ejemplo. Efectivamente. Claro, y es algo bastante importante, bastante peligroso como para tenerlo en cuenta, ¿no? Y tener sobre todo claro que nada está conseguido para los restos, que las libertades y los derechos cuesta mucho trabajo conseguirlas, pero no están ahí para los restos y se pueden perder y lo estamos viendo, ¿no? Y eso es fundamental, tenerlo claro y seguir luchando, por supuesto, porque no nos quiten ni un ápice de las libertades que hemos conseguido y por conseguir muchas más. Y ahí está, el activismo en las calles y donde haga falta, ¿no? Claro. Javi. Aparte de estos dos, bueno, ¿por qué no nos cuentas cómo está este año el tema del Festival Lesbí y Gay de Madrid 2014? Pues mira, el festival hasta donde yo sé que tampoco es mucho, comienza hoy jueves y dura hasta el 9 de noviembre. Yo conozco uno de los documentales que se emiten, que aprovecho para recomendarlo, se llama How to Survive a Plague, cómo sobrevivir a una plaga y habla sobre el activismo que tuvo un grupo que se llamaba Act Up en Estados Unidos en los 80, en los inicios del SIDA y centrado en el tema del SIDA. Es un documental estupendo que yo también recomiendo a la gente que vaya a verlo. Y luego pues hay un montón de películas y documentales que se proyectan allí. Sí, pero bueno, que la gente busque además, que viene cumplida cuenta además de dónde, en los espacios donde se van a proyectar estos documentales, ¿no? Sí, pues hay distintos espacios. Se proyectan algunas cosas en la Sala Berlanga y en la Cineteca y luego pues en el Club 33, que es donde se proyecta Tomar por las Calles y alguna más que no recuerdo. ¿Por qué esta necesidad de hacer un festival específico lesb-gay en Madrid? Pues yo imagino que porque hay un público que reclama ese tipo de cine y también entiendo que porque somos un colectivo que ha estado históricamente invisibilizado en el cine, en la cultura en general y toda esa invisibilización hace que haya también una necesidad de poderte reconocer en la pantalla, en determinados personajes, en determinadas circunstancias o en determinadas opresiones que sean comunes, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me interesa fundamentalmente del cine de esta temática es el que tenga un papel reivindicativo y activista. A mí el resto pues me da un poco más igual, ¿no? Pero me interesan sobre todo los documentales o cine de ficción pero que tenga un papel comprometido en la lucha contra la homofobia y contra la transfobia y contra el machismo, por supuesto, y contra todo el tipo de opresiones, ¿no? Eso sí me parece relevante sea de temática LGTB o feminista o con temas de racismo sí creo que es importante, ¿no? Que el cine no sirva solo para entretener sino que sirva también para abrir mentes para luchar contra las injusticias y para luchar por un mundo más justo y más libre. ¿Tú crees que puede haber existir arte sin compromiso, Javi? ¿Puede haber qué? ¿Arte sin compromiso? Sí, es evidente. Es evidente, el mercado del arte básicamente pues está basado en todo lo contrario, ¿no? Es una apología de la nada, de la frivolidad. El hecho de que alguien porque sea famoso pegue un brochazo y a eso valga un dineral pues es la ausencia absoluta del compromiso, ¿no? Pero, claro, a mí no me interesa para nada ese arte ni la cultura entendida así. A mí la cultura me interesa como un motor de transformación de la sociedad. Entiendo que también es necesario que nos divertamos y que tiene que haber espacio para todo. No está reñido una cosa con otra. Sí, pero desde luego que si solo se basa en entretener y en divertir a mí no me interesa la cultura así entendida. Yo, por lo menos, la que yo cree está enfocada en otro aspecto, ¿no? Y creo que las personas también que generamos algún tipo de producto cultural tenemos también una responsabilidad, ¿no? Sobre lo que esa visión que estamos dando a la sociedad. En concreto, por ejemplo, yo intento pues tener un punto de vista feminista y mostrar la lucha a las mujeres ahora o en el tema de las mujeres republicanas también porque creo que hay una necesidad de que existan otros referentes, ¿no? De que las mujeres tengáis visibilidad y que tengáis visibilidad sin estar siempre a expensas y subalternas a los hombres y prototipos de mujeres que sean referentes que no son los que estamos habituados a ver, ¿no? En los audiovisuales, ¿no? Mujeres luchadoras independientes y sin necesidad de tener un hombre al lado. Creo que es fundamental que las personas que producimos cultura pues tengamos ese compromiso, ¿no? De luchar contra el heteropatriarcado, ¿no? Y ofrecer otras visiones. Hablando de visiones, vamos a visibilizar ese tráiler de testigos de un tiempo maldito, ¿vale? Vale. Tantas lágrimas, tanta sangre necesaria que se derramó allí solamente y únicamente por ser homosexual. ¿Qué es la vida de mi infancia en mi casa buenos, en la escuela pésimos, horrorosos, colegios de curas y nefasto, una época muy negra, muy palizas, castigos y para el sol y viva España y dos amigas han podido dormir juntas todas las noches pero de la puerta para afuera de mi casa se acabó. Se acabó. Era un delito ser maricona en aquella época, ¿eh? Bastante fuerte. Nos pidió el carniatoa, venga ustedes que sois homosexuales, sí, pues venga a comisaría, de comisaría, ¿cómo se llama esto? a los juzgados y de los juzgados a la cárcel. Nunca pensé realmente que ya no iba a salir, que ya no iba a volver a casa esa misma tarde. Estuve 15 días en la cerda con un periodo que te ponían, 15 días en cerrar. Y todo el día nos tenía descargando piedra, picando, subiendo agua, bajando. Estuve un año preso y estuve en Córdoba. Y pasan muchas vergüenzas, pasan muchas vergüenzas. Y hay muchas cosas que a modo de autodefensa has olvidado, hay algunas que no se olvidan nunca. No existimos en los libros de texto, pero si en los libros de texto los roles siguen siendo de Mari y de Pepe, en el más clásico. ¿Dónde van hasta los gays y las lesbianas ahí? Pues, en un mal sitio nos dejan. O sea que sí, creo que queda mucho, mucho por hacer. ¡Gracias! 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 Hablar de tu pelo, ya lo sé, no es tu pelo me pone, es tu pelo pone, por favor, los hacedores de esa banda sonora que salen en casi todos tus documentales, ¿no? Son unos músicos excelentes. Pero excelentes. Félix Jimeno y Pepe de la Antonia y son los que han hecho la música de todos mis documentales y tienen muchísima música más hecha, muchas composiciones suyas y son un grupo pues de lo mejorcito que hay yo creo en la música española. Javi, no puedo evitarlo, tenemos un personaje en común muy, 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 de una manera muy entrañable y muy allegada que es Piedad Arribas, ¿no? Sí. Y bueno, aparte de que Teleca está ubicada en la plaza de Piedad Arribas porque así lo decidimos los vecinos y las vecinas de Vallecas, aparte que no tenía nombre la plaza y dijimos que mejor que Piedad Arribas. Pues no hay mejor nombre. Hablame de ese vínculo que tienes con Piedad tan fuerte. Pues mira, yo a Piedad la conocí cuando estuve haciendo el proyecto de Mujeres Republicanas a principios del 2010 y enseguida fue como un flechazo, fue como un flechazo, es una mujer, era una mujer absolutamente adorable, una de las más bellas personas que he conocido nunca un icono aquí en Vallecas y bueno, en el mundo entero, una mujer solidaria, luchadora, combativa, un corazón enorme y una solidaridad como yo no he conocido a muy poca gente la verdad, como ella. Y es curioso porque estuvimos aquí grabando un programa, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. El verano del 2010 del 2010 también. El verano del 2010 estuvimos aquí juntos grabando un programa con ella. Fue además cuando estabas, claro, con el documental de Mujeres Republicanas. Mujeres Republicanas, sí, era justo cuando se estrenó la exposición por primera vez y aquí estuvimos Piedad y yo y a mí, desde entonces ya, para mí, Teleka está vinculado a ella en mi imaginario personal. Por supuesto que sí. Como Teleka está vinculada a ti, ya para siempre, por supuestísimo, ¿eh? Todo el mundo le pregunta, ¿dónde te tatuarías la K de Teleka? ¿O no te la tatuarías? No sé, oye, puede ser que no te la tatuarías, pero de tatuártela, ¿dónde sería? Sorpréndeme. Yo no sé muy de tatuajes, yo me la tatuaría en el alma. Qué olé, no podría ser de otra manera. Artista, plástico, activista en la vida misma. Gracias, Javi, por hacer los documentales que haces, por supuesto. Yo como mujer, por supuestísimo, te lo agradezco doblemente y nada, Javi, para ti, para siempre. Gracias a vosotros. Seguimos. Un placer venir aquí. Y todas. Gracias por haber estado aquí también, tú, Javi. Gracias. Voy a poner ahora mismo una pieza que me da una pereza verla, pero ¿sabes por qué? Porque es que hay un trabajo, un esfuerzo que se va a ver ahí en las imágenes que vais a ver de cómo se crea un espacio que se llama Cubic Fabric y bueno, y ese es como el núcle, el inicio de cómo literalmente crean ese espacio, Javi. Da un cansancio verlo, pero mola. Y luego vamos a tener aquí a Fernando Sánchez Cabezudo, que es uno de los coordinadores de este espacio, que nos va a contar todo acerca de este espacio. ¡Gracias! 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 Pues lo que estaba comentando Fernando, da un agobio ver eso, dice, ¡qué pereza! ¿Cómo, cómo, cómo hacéis una incursión? ¿Cómo surge Kubik Fabrik? Bueno, pues surge de la manera más ingenua en realidad. Yo tenía mi compañía, la sigo teniendo, soy director y actor y buscaba... ¿Mr. Kubik? Mr. Kubik, producciones que hicimos un primer espectáculo, se llamaba Metrocúbico, en el año 2004. Yo te recuerdo de Cuarta Pared, en la Abadía. Sí, que estuvimos... Estabas por ahí, en esas líderes teatreras. Empecé en la Abadía, bueno, estuve ahí en la escuela de formación con José Luis Gómez y bueno, pues ya iba generando un poco mi carrera, por así decirlo, hasta que decidí independizarme y con mi compañía, que era yo solo con mis hermanos, en fin, que nos movíamos, ya decidí tener como un espacio un poco más para mí, realmente para ensayar y poco a poco se fue convirtiendo en una sala off, que es la que como llaman así ahora las salas alternativas, que tiene cabida para todo el que quiera venir. Y sobre todo que hace un trabajo necesario de barrio enfocado a otro tipo de cultura, ¿no? Una cultura mucho más accesible. ¿Por qué en Usera? Era la pregunta del millón. Pues mira, en Usera porque es uno de los barrios en los que era viable este proyecto. Como pasa en otras ciudades europeas y del mundo, pues te vas a París, Londres y demás, realmente los centros emergentes de cultura están en los barrios obreros industriales porque sencillamente es mucho más económico el alquiler y es más factible hacerlo, ¿no? Y luego, evidentemente, porque el trato, que es una de las apuestas por las que estamos trabajando, el trato por crear nuevos públicos con un entorno más local es mucho más fácil y mucho más rico. Eso es evidente, ¿no? El poder hablar de tú a tú con el vecino y explicarle qué es lo que estás haciendo y que el propio vecino participe en procesos creativos en el centro de la ciudad es muchísimo más impersonal. Mientras que en un barrio, pues es todo más fresco, más rico, más directo. Habéis apostado de ir de lo global, universal, a lo local, ¿no? Sí, o bueno, al revés, de lo local a lo universal. A lo universal, efectivamente. Pero que hay más universal que un barrio, ¿no? En todas las partes del mundo el barrio es un concepto, el concepto de comunidad también es un concepto universal. Y yo creo que es lo que hay que trabajar desde el sector cultural, ¿no? Un discurso más ciudadano, más enfocado a una cultura accesible y hacer partícipe tanto al público en general como al ciudadano de su cultura. Uy, qué mal camino llevas, Fernando, con este discurso. Ya, sí, bueno. Uy, Fernando. Pues es un discurso... Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, muy mal, muy mal, que a lo tonto, a lo tonto, lleváis ya casi cuatro años, ¿no? Sí, pero bueno, no es un discurso político, es un discurso social, ¿no? Sí, es por ello, es por ello. Es por ello, es por ello. Pero parece mentira que eso sea peligroso cuando tiene que ser uno de los derechos fundamentales del ciudadano, ¿no? Poder acceder a esa cultura. Una de las cosas que se dice por ahí en las internetes de Cubifabric es la idea que circula desde hace tiempo por el mundillo teatral es que en la sala... Bueno, esto fue cuando lo abristeis, ¿eh? O sea que en la sala Cubifabric hay muy buen rollo, que se trata a las compañías de forma muy cuidada y con un trato muy amable. Esto mola, ¿no? Bueno, es que... Sí, yo estoy muy orgulloso también, ¿no? Pero realmente la idea de que una compañía de teatro abre a una sala, pues bueno, la manera de trabajar es como si tú... ¿Cómo quisiera que te recibieran a ti en una sala, no? Entonces nosotros intentamos que las compañías, los profesionales que llegan allí se sientan evidentemente en un sitio pues muy acogedor, que se les trate bien, etcétera. Y no solo a ellos, al público también, ¿no? Haces cosas muy raras. Somos muy raros. Porque es un laboratorio ahí como de ideas y como de propuestas muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo que la gente previamente a estrenar... Cuéntanos esto, cuéntanoslo. Pues bueno, hay varios proyectos en los que llamamos, por ejemplo, un festival que se llama Croquis, que pues compañías enseñan 20 minutos de un proyecto y el público puede ir a verlo y opinar. Entonces el público opina, es público profesional y vecinos también, ¿no? Opina sobre, bueno, pues un proceso creativo, algo que no está acabado, que tiene 20 minutos y a lo mejor llega un vecino y dice pues es que esto es un tostón, no me gusta nada. Pero esto es muy bonito porque el creador lo que le llega es como, bueno, pues a lo mejor tengo que cambiar el rumbo para acabar la pieza de otra manera y que sea más interesante. Y ese feedback muchas veces no se hace normalmente y el creador se mete en un proceso creativo, encerrado en su burbuja y lo que crea al final a lo mejor no llega a ser tan interesante o puede mejorarse con un feedback previo, ¿no? Pero sí, somos raros porque apostamos por no dar un producto cerrado, sino por hacer participar a la gente en un proceso creativo en toda su envergadura, ¿no? Háblame del Storywalker. El Storywalker, el Storywalker, sí, sí, es un poco lo que ha cerrado el ciclo, ¿no? De esta aventura de Kubik. Bueno, ha cerrado el ciclo para empezar otro, pero digamos que es como lo más sólido en cuanto a discurso cultural. Y bueno, pues hace año y medio, justamente cuando el ayuntamiento nos cerró el teatro por un tema de licencias a raíz de Madrid Arena, bueno, ya, estas cositas que parece que no son graves pero nos afectan a todos al final, tuvimos el tiempo suficiente, mientras, bueno, sacamos el dinero para hacer las reformas, hacer todo lo que teníamos que hacer, en pensar justamente un proyecto para devolverle al barrio todo ese apoyo que habíamos tenido, ¿no? Por ayudarnos a volver a levantar el teatro. Y nos inventamos Storywalker. ¿Qué es Storywalker? Pues Storywalker es una aplicación móvil que geolocaliza historias del barrio. Es decir, tú tienes esta aplicación que se puede descargar en Apple Store y Android, y en el mapa de Usera tú puedes desplazarte y escuchar las historias que cuentan los vecinos en los sitios donde han sucedido. Bueno, pues eso, te dice, pues estás a 100 metros de esta historia. A lo mejor escuchas una historia en un bar o en un estadio de fútbol, y, bueno, participan dramaturgos conocidos, Miguel del Arco, actrices como Ariadna Gil, María Dané, y Pepe Villuela, Pepe Sacristán, y todo fue muy bonito porque la primera etapa del proceso fue precisamente preguntar a los vecinos qué historias quieren contar, ¿no? Un proceso de investigación con asociaciones de vecinos y demás, y nos contaban historias como la de Lurrid, que fue a tocar allí en los años 80 en el Estadio Moscardó, y por lo visto estuvo tocando 20 minutos, a Ariel le tiró un botellín y se fue, suspendió el concierto, entonces se montó una batalla campal tremenda allí en Usera, y las crónicas, los periódicos dicen que la gente empezó a robar el material y que los garitos y bares de la movida madrileña se equiparon con el material de Lurrid. Cuenta la historia. Cuenta la historia, ¿no? Entonces Miguel del Arco, que es el dramaturgo, cuenta como tres chicos se llevan un bombo de Lurrid de ese concierto. Qué bueno. Habéis recuperado la memoria de un barrio, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? La memoria emotiva. ¿Y va a ser con Usera solo? Pues esperamos poder hacerlo. Desde aquí, tenemos una petición, la Cubic, Fabric de Vallecas, no estaría muy bien. Necesitamos un respaldo. Bueno, pongate por, tira el guante. Yo por mí encantado. La idea, además del proyecto, es expandirlo a otros barrios e incluso a otras ciudades. Sí, además, ojalá, ¿eh? De verdad, tiene que cundir esto, ¿eh? Recuperar la memoria emotiva y sobre todo vincular al ciudadano con una cultura también emotiva, ¿no? Que le llegue, que se sea cercana, que se podere de ella. Un actor como tú, metido en estas líneas de coordinador de este proyecto, de este laboratorio de ideas, este laboratorio de proyectos a su vez y tal, ¿dónde está el actor ahora mismo, Fernando? Pues el actor está un poco perdido. O sea, perdido, no que esté perdido, que no sabe qué hacer. No clama libertad, sí de... La verdad es que a veces necesito, necesito de vez en cuando repongo alguno de mis espectáculos, pero hace mucho que no produzco nada nuevo. Y es que, la verdad, la gestión de un espacio, ya no solo de un espacio, sino de un proyecto de creación de públicos y un poco de una envergadura más grande, no me deja tiempo para eso. Entonces, cuando puedo, intento hacer alguna cosita que me permite volver a recordar ese placer de actuar y de lo que yo soy, que en realidad soy un actor que es como me formé. Y que no hay manera de quitárselo de encima, ¿verdad? No, eso es una cosa que naces... El copicazo del veneno del teatro, es que existe el veneno del teatro. Y de hecho yo seguiré actuando, aunque esté siempre con cosas, porque es lo que te da esa vidilla, ¿no? Oye, vamos a ver una pieza que vaya a colaboraciones, que también habéis tenido en esta, que se llama Kubik, que por cierto, todos los ratos me va con Kubrick, Kubrick, con lo de Fabrik, Kubrick, Fabrik. Todo el mundo se confunde con Kubrick, que no tiene nada que ver. Kubrick viene del primer espectáculo, es metro cúbico, ¿no? Claro, es como que se te va a dar, pues eso, Kubrick, Fabrik, un teatro en Usera. Y bueno, pues vais a ver ahí colaboraciones también de actores de grandes amigos vuestros, yo lo sé. Sí. Vais a ver qué es la incidencia de este espacio en el barrio, ¿no? En el barrio, exacto. O cómo el barrio reacciona ante este cubo, fábrica. Vamos a verlo. ¿Qué es la incidencia de este espacio en el barrio? ¿Qué tal, Rey? Bien, aquí a ver Usera. Usera, sí, sí, sí. ¿Caliente o templada? Ay, ¿cómo esté? Oye, tú llevas mucho tiempo aquí en Usera, ¿no? ¿Qué fuiste tú, primero o Usera primero? Fue Usera y luego fui yo. ¿Y tú has vivido aquí la vida cultural del barrio? Ah, caliente. ¿No? No. ¿De verdad? De verdad. O sea, que no hemos tenido nunca nada. ¿Qué es la incidencia de este espacio en el barrio? ¿De volver o recoger? Vale. Uy, yo te he visto a ti en la Cubic. Puede ser. Sí, te he visto, te he visto varias veces, además, yo creo. En el barrio ya se necesitaba, ¿no? Una cosa. Sí, 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 yo creo que hacía falta ya una sala. Se lo dije a Gaby, a la Cubic. La verdad es que me quedé con ganas, pero sí. Esto, ahora esto, esto y esto. Sección de teatro escasa. Escasa. Siempre, sí. Bueno. Mira, espero ahora que estamos, porque han abierto aquí una sala ahí arriba en... ¿Conoces la sala? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Sí, yo pasé una vez por ahí y digo, pues, ¿qué es esto? Me extrañó. Claro, yo digo... Es como si hubiese aterrizado un ovni ahí en mitad de un ser. Claro, sí, me explicaron que ahí hacían obras de teatro. Pero, un momento. Sí. Sí. ¿De volver? Sí. Oye, a ti te gusta el teatro también. Sí. Estábamos hablando de eso, de la Cubic. A mí me parece muy palpable, ¿no? El tipo de teatro así, pues, tan cercano, ¿no? Claro. No dejo que el clásico, pues, es mucho más grande todo. Pero esto es mucho... Y se habla de cosas que pasan ahora. Efectivamente. Y hablar de cosas que... Y además, muy original. Para mí fue un flash el encontrarme una puerta un día en negro que ponía Cubic Fabric. Y cuando ya realmente un día una compañera pasó por allí, ¡Ah, me he enterado que hay clases de teatro! ¡Ah, de cabeza! Es que yo también soy amateur y te cambia un poco este punto de cuando haces teatro, de repente vas a verlo y te lo ves en otra pista. ¡Ale, aquí está la tortillita! ¡Ah, vaya! ¡Achadme una tortillita! ¿Y un churrito para café? ¿Quieren un pincho o no? ¡Tarde! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Madre mía! Dejélico ya. ¿Esto sí que os gusta? Eso es para empezar el día, ¿no? Eso es ordenador. ¿Qué más ha dicho que te gustan a ti los musicales? ¡Hombre, ya te digo! ¿Eh? Los auténticos. ¿Creéis que interesa que haya cultura en los barrios? ¡Hombre, pues claro esto! ¡Vamos! ¿Es que los macarnantes entonces quieren un pueblo inculto que no se paga? ¡Ah, es lo que yo pregunto! ¡Es lo que yo pregunto! Yo pienso que no actuarán con esa mala fe. Lo que existía a nivel cultural es muy limitado. ¿Era muy claro la biblioteca? Sí, hablo a nivel de teatro. La que se ha podido hacer a través de asociaciones, pero siempre muy a nivel bajito. ¿Cómo no les va a interesar? ¿A una parte de la gente? De todas, todas, eso tiene que interesar a cualquiera. ¿Cree necesario que haya un teatro? Pues sí, es que tenía que estar ya mucho antes y no dejarlo pasar tanto tiempo como lo han dejado pasar. Pienso que como todos estos sitios están extrapolados al centro de Madrid, un tema más underground. Yo te puedo decir que el peor verano que ha pasado ha sido este año sin dar clase. Nada más que Sálvame y Tertulia Política, que ya estamos de Tertulia hasta arriba. Fíjate, por 12 euros te vas a una obra de teatro, te tiras una hora y media ahí, pasándotelo de maravilla. He visto un texto de Sarah Kane, de Psicosi, se vi de Walason a fiebre. A mí de la Grimeo no me gusta. ¿No te gusta de la Grimeo? A mí me gusta... Juan Madrid se ha venido aquí a hacer una adaptación de su propia novela. Claudio, el tío de Hamlet. Me pareció al final. Te pareció buenísimo. Revista que no te van a poner. No. Comedias, trágico, trágico, media, cosas así. Yo quiero ser segimundo. ¿Ah, sí? Sí. Ya solo clásico. Peter Pan, ¿no? Peter Pan está muy bien. Mucho más sensibilizado con lo infantil. ¿Tienes niños? Sí, sí, sí. Yo la verdad es que el nivel que dan es apagullante. Voy a la cubi, me siento y me tiro una hora y media y me olvido de todo. Y cuando salga... Y tranquilo que no te van a entrar a robar porque tienes enfrente a la comisaría. Nada más, coño, ya qué más quiere. A un lujo tener el teatro a la puerta de casa. Hay más en este barrio, en el barrio del sur, que parece que nunca llegan las cosas. Pero si es que ahora que llegas a un serasa, algo positivo, que tiene una mala fama, un serasa. Vamos, yo los sábados está aquello, es estupendo. Está ahí mismo, además. Sí, sí, está muy cerquita, ¿no? Me gustaría que esto también se moviera, ¿no? Que yo creo que se pueden buscar ahí como sinergias ahí. La biblioteca, las asociaciones culturales del barrio. Lo que se trata es llegar al teatro y si te estás una hora y media, una hora y media, que te olvidas de todo. Que lo pases bien. Además, tener a los actores tan cerca, te da una visión del teatro completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Me da lo mismo famoso que no famoso? ¿Me trae gente? Me da lo mismo. Estaría bien, ¿no? Yo creo que sí, porque la sección kubic. Eso le ha dado mucha alegría al barrio. Sí. Según está la vida ahora mismo, con problemas de estos, laborales, de dinero, teatro en la Cubifab. Hola, buenas. Hola, buenas tardes, caballero. ¿Una entradita para Cubifab? Sí. Pues aquí tiene. Su entradita y su programa de amanecer. Muy bien, gracias. Buenas tardes, caballero. Bienvenido al Cubifab. Hola, ¿qué tal? Vale. ¿Me ponen para más bien? Vale. Gracias. Buenas tardes. Cubifab es un espacio dedicado a las artes escénicas que nace en pleno corazón de Usera y que busca la complicidad de los vecinos con los profesionales que vienen aquí a ensayar y a mostrar sus espectáculos. Ahora tenemos que hacer unas reformas para poder seguir con nuestro proyecto y queremos buscar vuestra colaboración. Podéis seguirnos en www.cubifabric.com. Muchas gracias, os esperamos aquí. Hola, perdona que me moleste, nada, que quería seguirme nada más para deciros que me ha flipado el espectáculo, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Estás tremendo el día, o sea, bueno, es fabuloso, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Hay que seguir viniendo a la Cubic, o sea, es que además veros tan cerca ha sido... ¡Bah! Muchas gracias, no nos molesto más, ¿vale? Muchas gracias, venga. Gracias por venir. Chao. Pues ahí está el cuirifabric. En este vídeo se ve claramente la participación de los vecinos. Cuéntanoslo, ¿no? No las... Sí, bueno, en realidad... Antes te conté un poquito que a raíz de este cierre para asumir reformas por temas de licencia hicimos un crowdfunding y este es el vídeo, el que habéis visto ahora, el que utilizamos para el crowdfunding. Y realmente en una semana conseguimos gran parte de la financiación para esas reformas, ¿no? El vídeo caló mucho, hubo, pues como veis, participación de gente conocida del sector cultural que se implicó y sigue implicada con el proyecto. Hay una mujer que sale en el vídeo, me encanta, que dice, yo es que vi una cosa ahí y dije, ¿qué es esto tan extraño, no? Y Javi Guti re-dice, pues como si hubiera un ovni ahí, ¿no? Sí, totalmente. Pero es verdad que Usera, a nivel cultural, es un desierto, o ha sido un desierto cultural muchos años y le pasa a muchos barrios, ¿no? Un abandono que además cada vez se nota más de las actividades culturales y de lo que los vecinos pueden disfrutar de la cultura en su barrio. Sí, es que en muchos casos tampoco dejan mucho que participar por parte de las instituciones. Bueno, no, vamos a meternos en ese rollo. O sí. O sí, si quieres, no metemos, pero esto daría para un programa entero. Para otro, por eso te digo, uno entero. Bueno, que te invito y te reto para que un día vengamos. Sí, está en la calle Primitiva Gañán 5, ¿no? Sí, exactamente. En el espacio este. Se puede llegar a través del metro de Usera o de Plaza Elíptica. Plaza Elíptica es más directo, por ejemplo, es Marcelo Usera y Rafael Ibarra y los autobuses, que mucha gente no los utiliza, pero son los más directos siempre, ¿no? Tenéis como un buen laboratorio de ideas y tal. ¿Tenéis talleres? Sí, trabajamos con la programación, con laboratorios en los que los vecinos participan y pueden venir a verlo. Y sobre todo la programación. Cada semana hay un espectáculo nuevo. Por ejemplo, ¿para la semana que viene? La semana que viene, esta semana está Ilusio, de jueves a domingo. Y la que viene, viene una compañía de Murcia, mecánica onírica, con un espectáculo que se llama Frágil, que es un espectáculo de objetos súper bonito para todos los públicos. Y, bueno, pues como ves, hacemos programación nacional e internacional. Tuvimos a una compañía mexicana la semana pasada. O sea, que es un centro de referencia importante. Menuda apuesta habéis hecho, Fernando. Sí, es muy sacrificada, pero... De verdad, enhorabuena tarde, porque lleváis ya cuatro años funcionando y además funcionando de la manera que nos estás explicando. Pero enhorabuena por un proyecto como este, que cunda los ejemplos, que la gente se ayude a sí misma para poder llevar la cultura a los barrios que falta nos hace, a todos los niveles. Estaba comentando antes, ¿en la cadena SER se puede escuchar lo del Story Walker? Sí, tenemos un programa todos los viernes en Radio Madrid, a las doce y media, donde, bueno, puedes escuchar las piezas que... Porque, al fin y al cabo, es teatro radiofónico, que lo estábamos comentando, ¿no? Claro, está en una aplicación móvil, pero la esencia es esa, ¿no? Y lo bonito es que no se hace en un estudio. El Story Walker se graba en los sitios como si fuera cine y la calidad es bastante espectacular. Entonces, invitamos a la gente a que venga, bueno, que lo escuche, las piezas las puede escuchar o que se descargue la aplicación que tiene... Vuelve a repetir otra vez cómo se puede hacer, por favor. Bueno, pues por Apple Store te la puedes descargar, cuesta 1,79€, que es un poco más de una caña, o sea que por dos horas de audio merece la pena. Por dos horas de audio y de teatro radiofónico. Y de teatro radiofónico. Maravilloso. Y en Android también, para Android también te lo puedes descargar en Google Play, así que quien quiera puede disfrutar, ya sea viniendo a Usera o con el modo Sofá lo puedes escuchar desde Vallecas o desde cualquier sitio. Pues muchas gracias. Te digo lo que a Javi y la Rauri, por supuesto, Fernando cuenta con nosotros para lo que gustes mandar. ¿Cuándo queréis? Por supuesto que sí. El tatuaje no te lo voy a preguntar dónde te lo vas a poner. Todavía no, todavía no. No hace falta que me contestes. Y repito que de verdad, mucha mierda para ese proyecto. A vosotros, gracias. Es un muy buen proyecto, ya lo creo que sí. Y nada, que hasta el jueves que viene. Fernando. Gracias. De nuevo.